Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. ¿Por qué tantos escrúpulos, eh? Los Fuente Mayor no lo tuvieron cuando hundieron a tu familia, ¿verdad? No te eches para atrás. Estas drogas pueden hacer mucho por ti y por mí. Ay, gracias, Diosito, por permitirme vivir este gran amor. ¡Auxilio! ¡En la mitad! ¡Breton! ¡Auxilio! 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 Lo perdimos tú. Esta casa, la empresa, los burros de toda una vida. Tu hermano detenido. No, no, papá, respira, yo voy a llamar a los... No, 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 Isa, 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 no. No permita que esos desgraciados se salgan con lo suyo. ¿Quién es? ¿Quién es de qué hablas? Humberto y Leonardo, Fuente Mayor. ¡Auxilio! ¡Auxilio! No sé mucho de Sofía. Le expliqué cómo había sido el accidente y ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que no me culpa por la muerte de su mamá. ¿En serio? Ay, entonces te perdonó. Por fin te perdonó. Bueno, más bien me ayudó a perdonarme a mí mismo, Nora. Y créeme que eso era mucho más difícil. Nosotros podemos ser nuestros peores jueces. Por primera vez me sentí cerca de mi hijo después de tantos años. ¿Puedes creer? Al final hasta me abrazó. Yo sabía. Yo sabía que mi Leo estaba cambiando para bien. Pues sí. A pesar de todas sus rarezas, algo bueno está pasando. Amorcito, ¿quieres venir a la cama conmigo? ¿O prefieres seguir hablando aquí con el lama de llaves? Eh, perdóname, mi amor. Buenas noches, Nora. Buenas noches. ¡Irrespetable público! Sean ustedes bienvenidos al enfrentamiento en el cual tendré el honor de ser el referee. Pero antes de la pelea, les presentamos la nueva sensación del deje de mortificarse. Con ustedes, la sensual, la insaciable diosa del panclasio. votificaciones. Candida. 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 Una gota de sangre para que los tiburones la huelan y después la masacre. Un aplauso, por favor, para Candi, la cándida. Ahora sí, mis niños, el evento estelar de esta noche, reciban ustedes al cruel Bulmaro. Y para disputar su corona del destructor invencible, viene de Italia, Leonardo DiCaprio. ¡Vamos! ¿Sabe qué, profe? El verdadero éxito de este lugar es el público, porque en el ring no hay nada que... en pensión. ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te puedo sacar de mi cabeza, perico? ¿Y ahora tú? ¿Qué haces aquí? Vine por, eh, por tu corazón. Bueno, y por todo lo demás, ¿sí? Terminé, Guitor, no me acoses. Yo soy una mujer comprometida, futuramente casada y madre de tres periquitos. Ah, sí. ¿Tampoco crees que el perico te va a hacer fiel? ¿Y de por vida? ¡Hey, hey, hey! No te permito que insultes a mi novio. Y quítate, te quiero llegar a soñar con mi boda. No, 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 no. No vine a pedirte que me regales tu amor, ¿sí? Vine a decirte que voy a luchar por él. Hasta mí el tumaliento. Ese último suspiro que será tu nombre. Coco. Lo lamento, pero llegaste tarde, Terminé. El periquito se te adelantó. ¿Ah, sí? ¿Sí? Pues vamos a ver quién puede más, ¿eh? Vamos. Vamos a ver. ¿Pues sí? Ajá. ¡Le salvaste! ¡Le salvaste! ¡Le salvaste! Pero esta paliza que te acabo de dar es el principio de lo que te espera, ¿eh? ¡Quítate, hombre! ¡Órale! Ese cuate está más borracho que él. No le atingaría ni a un costal de patas. ¿Por qué le buscó el pleito, o qué? ¿Por qué le trae tanto... ¡Pues es lo que yo quisiera saber! Pero ¿por qué el joven Leonardo le mandó un paquete por mensajería? O sea, al vato ese ni lo conoce. O sí. O sí lo conoce. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabes que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabes que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?